Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy me ha tocado, bueno, yo tenía el vídeo preparado ayer, pero me ha tocado con la primera clase leer, ¿vale? Leer la lectura que tenéis que hacer. Entonces, ya que estábamos, hemos leído. Digo, bueno, pues ya vamos a buscar algo que tengáis que leer y que tengáis que hacer algo. Porque a mí, el tema de la lectura es, si tú lees y tú no produces algo, no creo que tú te hayas enterado de lo que has leído. Entonces, tú lees y luego tienes que producir. ¿Producir qué? Escribir. Si alguien ve que es inútil escribir, la persona más rica de Inglaterra es J.K. Rowling, que escribió libros malísimos de Harry Potter y mira, ¿vale? Que a mí no me gusta. Pero, oye, tú tienes que comentar todo. No, ¿verdad? Cállate, por favor. Entonces, una persona escribiendo te puede hacer millonario. Entonces, ¿sabe escribir? Está bien para expresarse. Que luego no quieres ser escrito, me da igual. Tú sabes escribir. Ahora, si yo no te enseño a escribir, nunca te va a gustar escribir. Si yo no te enseño a jugar baloncesto, tú nunca vas a jugar baloncesto. Entonces, tú aprendes algo. ¿Te gusta? Sigue haciendo lo que no. Pero tienes que aprender. ¿Editar vídeo? ¿Te encanta editar vídeo? Pues a lo mejor te dedicas de mayorita a vídeo. Te voy a enseñar monta sonido. Pues a lo mejor te gusta. Y dices tú, yo me quiero dedicar a ser ingeniero de sonido en concierto. Y me invitas cuando seas mayor. Pues muy bien. ¿Que no te gusta? Pues mira, pues sé hacerlo. ¿A mí me sirve para qué? Para hacer bromas a mí, a mí. Y decirle, mira esta canción que chula no sé qué. Y luego me escuchan a mí cantando. Y por lo menos se ríen. O sea, que se ríen es seguro. Vamos a ver. El Wordpress, yo no sé si os acordáis de la cuenta, me da igual. Esta Navidad he tenido un problema pensándolo. Porque claro. Yo os he dicho que os hagáis una cuenta de Wordpress. De Wordpress, de Gmail. Para entrar en cosas que la Junta no quiere que entréis. Os bloquea con la cuenta vuestra YouTube. Os bloquea más cosas. Entonces he dicho yo, a lo mejor me coge la Junta y me dice. Tú no le puedes decir a los niños que hay cuenta de Gmail abierta. Digo, pero es que yo necesito que se metan a ver mis vídeos en YouTube. Yo necesito, en mi clase por lo menos. No que vean otras cosas. Pero claro, pero es que entonces los deja que vean cualquier cosa. No, porque si no le pongo un parte. Entonces, es un problema tenerlo todo abierto. ¿Por qué la Junta bloquea? Porque no quiere que os metáis. Por lo que sea. Yo en principio. Es que como yo uso mis herramientas. Para lo mío. Es que a mí YouTube me hace falta. Porque yo lo uso para aprender. Para hacer videojuegos. Para aprender un montón de cosas. Entradas. Añadí una entrada. Entonces yo les he dicho. Vamos a ver. Hay herramientas de herramientas de IA. Guay que se suelen usar. En Internet hay fuentes de información. En Internet hay fuentes de información. Pero un montón. De eso yo me he hecho un documento con herramientas IA que yo uso súper útiles. Aquí tienes varias herramientas de IA que te pueden ayudar a estudiar. Por ejemplo. Bloque. Una lista. Y entonces. Vamos a buscar. Una cosa es leer. A ver. A lo que me refiero yo con leer y producir. Podéis copiar y pegar texto. A mí eso no me vale. Aquí. Herramientas IA. Las mejores herramientas de inteligencia artificial. Me voy a buscar cinco. Venga. A ver qué me dice esta gente. Megaguía de 71 herramientas. Shatak es una página bastante buena. Pero la inteligencia artificial va tan rápido que va del 26 de marzo del año pasado. Es ya. Entonces voy a ir a lo básico que por lo menos yo conozco. ¿Vale? Venga. Yo pondría chat GPT. Pondría la URL. Por si alguien se quiere meter desde mi página. Chat GPT. Venga. Esta página. En mi entrada. Chat GPT. Login. Esta página es un. Es un qué. Una inteligencia artificial generativa. No es una. Bueno. Sí. Venga. Vamos a decir una inteligencia artificial generativa. Que permite tener conversaciones con ella. No me voy a liar mucho más. Puedo hacer muchas más cosas. Venga. La otra la usamos mucho. Que yo uso mucho. Igual ustedes conocéis una mejor que yo. Antes en la otra clase en esto buscando. Y me han buscado un amigo virtual. Con el que puedes hablar y te contesta todo. Y nunca estás solo. Genera imágenes a partir de un prompt. Y explico lo que es un prompt. ¿Sabéis lo que es un prompt? Ahora hay. El otro día le di un artículo. Que es un prompt. No sabes lo que es. ¿Alguien ha dicho así? ¿Alguien ha dicho? El prompt. Un prompt es el texto que se introduce a la IA para que produzca resultados. Entonces ahora hay ingenieros de prompt que conocen cómo funcionan las aplicaciones y sacan mejores resultados. ¿Vale? Eso se estudia. ¿Y cómo escribir para que te salga lo que tú quieres que te salga? No es lo mismo escribir una cosa que otra. Para que produzca resultados. En este caso. Los resultados son imágenes. Venga. ¿Cómo sería en inglés? Remove voice from song. ¿No? Algo así. IA. Venga el puesto ahí. ¿Ves? Vocal remover and isolation. Esta es. Para que solo te deja. Si no paga, te deja una canción. Pero lo hace muy bien. Muy bien es que. O sea. Te separa la voz de la música. Y tú te puedes quedar con la voz sola. Que yo me quedé para aprender a cantar. Digo. Tío. ¿Cómo canta el tío este? Y luego me quedé con la música sola. La descargué y monté mi voz encima. Una porquería. Pero era divertido. ¿Vale? Bueno. Yo no canto bien. Bueno. Supongo que sí. Si tú buscas y me lo mandas. Vamos. Seguro. Seguro. Pero yo lo del móvil es que. Es que para mí es tu músico. Yo sé que usted está acostumbrado a esto. Pero tengo una pantalla grande. Un monitor. Un teclado. A mí me parece más cómodo. Pero esto se lleva mejor. En el bolsillo. ¿Cómo era? Vocal remover. And isolation. ¿Qué significa? Lea. Vocal remover and isolation. Sí, pero quiero que lo digas tú, que tú sabes más que yo. Traduce. Traduce. Sí, eso sí. Pero tú traduce nada más. Todo. 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 Hay que después que no sé decirlo todo completo. Que es una canción. Yo estoy explicando cómo lo que es, pero no sé decirlo. No sé decirlo. No sé decir la palabra. Que quita la voz, ¿no? Sí. De una canción. Claro. En la boca. Remove es borrar. Entonces remove. Los vocals son las voces de la canción. And isolation es aislar. Aislar. ¿Vale? Quita, separa. Las voces de la música de una canción. Muy útil para gastar bromas a tus amigos en Navidad. La URL. Yo no puedo subir eso a internet porque eso sería ilegal. Estoy usando una música que no es mía, ¿vale? No sé, yo se lo mando a mis amigas. Pero yo no puedo coger una canción, ponerle mi letra y ponerla y venderla o subirla. A ver, si se puede. Ya, porque es de broma. Entonces, pero. Sí, hay gente que hace cover. Sí, es cierto. Y lo sube, pero yo que canto tan mal que no me da vergüenza. Venga, otra utilidad más. La de Shataka está muy chula. A ver. Arte y creatividad. Bing Image Creator. Que sirve lo mismo que la otra. Bueno, ya estamos. Que me da igual. Que lo cojono. Copia el enlace. Como GenCraft. De Microsoft. Yo no me enrollo mucho. Es que tampoco. Y otra más. A ver lo que hay por aquí. Esta es para empresas. ¿Dónde estaba la de Shataka? Aquí, ¿no? Dalí. Mis Journeys son muy famosas. Muy, muy famosas. Conversaciones ya. Bing Chat. Este no lo he probado. Chat GPT. Y el otro que me gusta a mí es Bart. Pero Bart no viene aquí. No sé por qué. Yo no hice mi Snapchat ahí. ¿Qué? Que Snapchat tiene su propia. Ah, este que chulo. Mira, Lorro. Un tutor virtual que te ayudará a practicar tu inglés hablado. Lo voy a poner como si pongo cualquier otra. Si buscáis una y os resulta... Os llama la atención, la podéis poner. ¿Cómo? Ah, el momento es que es para el iPhone. You're right. Entonces cogemos otra. Servicios para mejorar la productividad. Busca de investigación. No. Bueno, pues voy a poner Bart. Bart. Como Chat GPT. Para. Pero de Google. Y por ejemplo, Bart es una de esas herramientas que no os deja entrar con la... Con la cuenta del instituto y yo creo que entréis. ¿Para qué? No lo sé. Pero quiero que aprendáis. Ya está. Que lo miréis por lo menos. Que sepáis que existe. Una imagen. Para recordar cosas que tenéis que saber de las imágenes. Podéis generarlas con la IA. O si buscáis una imagen de... ¿De qué? Herramienta de inteligencia artificial. Tampoco me voy a comer mucho a la cabeza. Voy a ir a imágenes. Pero las imágenes tienen que estar... Libre de derecho. Y todas las imágenes que salen aquí están bajo licencia o bajo licencia. No me importa. Están bajo licencia. Pero si yo pongo esto, la puedo usar. ¿Vale? Lo único que me obliga el que ha hecho la foto es que yo ponga su nombre. Pues lo pongo. Lo pongo aquí en descarga. Voy a poner... Robocito. Le voy a copiar esto. Todo esto no es esto. Es que hay que dar crédito. Esto se llama dar crédito. ¿Vale? Si pongo eso, ya puedo copiar la imagen. ¿Se puede copiar y pegar? Yo la he guardado. ¿Se puede copiar y pegar? Creo. Pero yo soy muy... Así. Ya está. Robocito. Lo puedo poner un poquito centrado. ¿Vale? Y recordad... Es que aquí no me sale. ¿Vale? Pero imaginaros que yo pongo esto. Aquí. Fuera de la lista. Es que esto está un poquito mal hecho. ¿Vale? Porque si yo pongo esto aquí... ¿Ve? ¿Me sale la estrellita? ¿Os acordáis la estrellita o la expliqué o no? Resumirlo. Ampliar. Me ha escrito un poquito más sobre eso. ¿Esto es copiarse? Pues sí. Yo no quiero que hagáis eso, pero... Bueno, ya lo sé, lo sé. Pero bueno, a mí me gusta probar cosas. Me gusta probar. Entonces me viene bien. Sé que tengo la herramienta ahí. ¿Qué ha pasado? Quiero copiar esto. Vale, cinco herramientas. Ahora, lo que a mí me preocupa, yo doy clases a gente de la once, con muy limitada de vista, ¿vale? Muy, muy limitada, tienen unas gafas con unos cristales así, y venían muy poco. Y había una persona que se le hacía completamente. Entonces una de las cosas que hacía yo con ello era, bueno, yo tuve que aprender primero a usar el programa que usaban. Pero o sea, por lo menos 15 años. O sea, un programa que leía la pantalla. Es decir, yo se metía en internet y empezaba a leer. Vale, eso estará mucho más avanzado, mucho más avanzado. Pero yo quiero darle la oportunidad, no sé si esto me va a dejar, pero si no me deja, me da igual. Voy a ver si me deja, pero si no me deja, me da igual. Os voy a enseñar. De introducir un audio aquí. Con el texto que yo escriba, ¿vale? Ayer me tiré toda la tarde buscando páginas. Tengo seis vídeos, solo subí uno de herramientas que permiten hacer eso. ¿Vale? ¿Qué herramienta tengo yo aquí que permite hacer eso? Aquí la tengo, ¿eh? TTS Maker. Había otra, pero todas, ¿cuál es el problema que tienen? Que me cobran. ¿Vale? Entonces yo quiero que mi página web sea accesible. Es decir, que si alguien la ve y es invidente, no ve, la pueda escuchar. ¿Vale? Entonces le voy a decir, venga, el texto que yo tengo aquí, me lo vas a pasar mp3. No tengo que explicar qué significa accesible, ¿no? Que todo el mundo pueda acceder. A ver, yo ahora veo, pero mañana tengo un accidente, dejo de ver y ya no me vale nada de nada. Entonces yo tengo cuidado con la gente. Así que no todo el mundo o la gente que no pueda acceder, por lo que sea, pueda acceder. Los vídeos tienen subtítulos. Yo intento vocalizar para que las personas que vean el vídeo, si alguien lo ve, vean el subtítulo. Y si no escuchan, lo puedan ver. Que hay poca gente que escucha, me da igual. Las otras páginas te tienes que dar de alta. Esta no, se llama TTS, TTS, Text-to-Speech, es decir, de texto hablado y te permite 10.000 caracteres. 10.000 caracteres tienes tú para aburrirte. Esto lo voy a borrar. Y voy a coger esta parte. No me gusta esto. Voy a hacer las cosas bien, porque esto no lo he enseñado. ¿Cómo hace un enlace? Yo cojo esto, que es el enlace, ¿vale? ¿Puedo copiarlo o no? Esto es el enlace. Es que queda muy feo. Puedo seleccionar la palabra que yo quiera, un texto entero y decirle, oye, enlázamelo. ¿A dónde? Escribe la URL. Esa es la URL. Yo me la he escrito entera. Yo la copio mal, no importa, yo la escribo. Pon, huido. Ahora. Y entonces ya tengo el enlace ahí. Es que está muy feo dejar el HTTPS, no sé qué. Está feo. GenCraft, por lo mismo, cojo la página. Esto lo corto y le digo, no, no. Dame un enlace, please. Algo mal lo estoy haciendo yo. Algo mal lo estoy haciendo yo, cuando no me lo coge. GenCraft. Ahí queda más bonito. Esto lo podría hacer lo de MyWay. El audio, venga, coge el texto este. Por ejemplo, el texto que yo quiera. Lo pego. Ha quedado regulado, pero bueno. Lo uso. A ver. TTS Maker es una herramienta gratuita de conversión de texto a voz que brinda servicios de síntesis de voz. Qué diferencia entre esta página y las otras de pago. Que las otras voces son mucho mejores. No se nota para nada, pero para nada que es un ordenador que genera la voz. Y puedes seleccionar un montón de voces. Está muy bien. Esta página, lo único que te pide es meter un código aquí. 4, 5, 5, 5, 5, 5. Le vas a convertir. Tarda un poquito. Dice que tarda un minuto, pero antes ha tardado menos. ¿Ves? Ya ha terminado. Chat GPT. Esta página es una inteligencia artificial generativa que permite tener conversaciones con ella. Y lo que no te permite es las otras páginas, que las otras páginas es como todas las páginas. Ah, te convertimos lo que quieras en audio, no sé qué, venga, es gratis. Gratis, no sé qué. Te metes el texto, le da a convertir los cursos, qué chulo. Le vas a descargar. Cuando la descarga te sale. Tiene estas opciones. 10 euros al mes, no sé qué. Y yo. Pero esta no. Esta le da aquí. Descargar. Descarga. Vamos a ponerle aquí. Herramienta. Guía. Y a mí lo que me gusta de esto es que hago que la gente piense en los demás. Si no queréis, me da igual. Hay gente que tiene problemas y si le puedo ayudar. Si es ciego, le ayudo. ¿Cómo? Puedes cruzar mi página. Subir. Y él me dice, lo siento, no tienen permiso para subir este tipo de archivos. ¿Por qué? Porque es de pago. Porque no hemos pagado. En mi página sí la han podido subir a otro alumno. Pero me digo, wow, ustedes me hacéis el audio y me mandáis el audio. Profe, no lo puedo meter, pero aquí está. Tengo que explicar que el formato de audio es MP3, ¿no? Todo el mundo ha pasado MP3 o no habéis pasado MP3. No, yo he pasado MP4, pero no es lo mismo. MP4 es video. ¿Qué es eso? MP4 es video, MP3 es formato de audio. MP4 es video. Entonces yo tengo aquí en mi móvil como tropecientas mil canciones en MP3. Antiguamente, cuando no habéis nacido todavía, teníamos que coger el disco, el CD, meterle en un ordenador, darle un botón, que lo pasaba MP3 y tú te lo metías en unos aparatitos que había, que eran los... ¿Cómo se llamaba? ¿No has visto tú eso? Eran unos aparatitos, un MP3. Se llamaba MP3 porque era el formato. Es que solo tenía las canciones. Tú no has visto los auriculares y ya está. Ahora está todo aquí. Ah, un Dizmo. Sí, un Dizmo. Un I-Po. Un I-Po. Lo que llevaba este es de Guardián de la Galacia en el don. El primero llevaba una cinta y en el segundo... ¿Y quién te ponía las canciones? Que se lo robaba mi hermano y mi hermano en la canción. Publicar. ¿Qué me tenéis que mandar? El enlace. ¿Dónde sale el enlace? Ah, mal. Lo he hecho mal. ¿Qué me falta? Muy mal. Lo he hecho muy mal. Lo he hecho muy mal, maestro. La etiqueta. Me faltan las etiquetas. Categoría. Herramientas IA. Si no tenéis la categoría, la creáis. Las etiquetas. Chat GPT. GenCraft. Yo qué sé. Vocal Remove. Yo lo puedo decir bien en inglés, pero... Postal Remover. Pero está esta aquí me va a decir... Profe, hablan muy mal en inglés. VAR. IA. Inteligencia Artificial. ¿Qué más? Y la imagen destacada. ¿Qué imagen voy a coger? Pues esta que acabo de poner. Voy a poner otra. Y ahora sí, Google dice... Uy, es una entrada. Tendría que tener 300 palabras mínimo. Pero ya os he explicado cómo se aumenta el texto. Entonces... Y me lo tenéis que mandar. Voy a poner la tarea ahora mismo. Si me ponéis herramientas que no están las que hay ahí, mejor. Voy a poner la tarea. Voy a poner la tarea. Gracias.